Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la nube del misterio. Estamos aquí en cuarto menguante para conocer a la invitada que ha traído aquí, Jorge, a los fenómenos. No se cansa, siempre trae a gente, engatusa a gente, no sé qué les da, alguna droga dura o blanda, para engatusarles a venir aquí. Tenemos aquí a doña Margarita. No, no, doña, perdón. Bueno, me están diciendo por el pinganí, nuestra Gloria, es que ya me lío con tantos nombres. Tenemos aquí a señorita Gloria, que ha venido engatusada por Jorge. ¿Cómo le ha convencido Jorge para venir a este programa tan difuso? Buenas tardes, señora Gloria. En la última asamblea me arrinconó y me dijo, te espero. Te espero a las cinco y cuarto en la puerta del Brianda. Y yo le dije, pero, ¿estás seguro? Y me dijo, completamente. Vaya, vaya, ha sido un testimonio de los más esclarecedores. Jorge la arrinconó en lo más oscuro y la dijo, vente, la estaría apuntando con una pistola, con algo de botox, le estaría apuntando con una navaja, o simplemente sus ojos desprendían algún tipo de hipnotismo hiperbólico sexual de algún otro planeta. No lo sabemos. A lo mejor le dio burundanga en alguna de las Coca-Colas que suele traer a los estudios. Eso sería esclarecedor. Bueno, muchas gracias, señora Gloria, por estos detalles tan morbosos. Pregunta personal. ¿Volvería a recaer? ¿Volvería a venir? Sí, lo que pasa es que en meses de arrinconarme a la asamblea me podía haber arrinconado en el Parque de la Concordia, que ahora está cerrado porque están haciendo... Bueno. Está abierto. El regidor está por ahí diciéndonos cosas. O es Jorge... Vamos por el carril de las bicis del alcalde. La próxima vez que la arrincone en un parque. A los invitados les va a la marcha. En fin, los dejamos cuando el señor técnico ponga, ahí está, esto es muy bonito. Y voy a arrinconar también esta tarde a Charmen por 3, que hace mucho que no la arrincono. Y eso. En fin, arrinconamos la próxima vez aquí en Cuarto de Kilo.